que estamos a punto de culminar un proyecto largamente deseado. Estoy refiriendo al Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, que por su acrónimo se conoce como CICATA, del Instituto Politécnico Nacional. Este centro se va a dedicar al desarrollo de productos biofarmacéuticos. Es, por lo tanto, un proyecto que redundará en crecimiento económico al provocar desarrollos tecnológicos y vinculación con la industria. Por último, también deseamos señalar lo siguiente. La Secretaría de Desarrollo Económico nos ha insistido en la necesidad de crear un mercado tecnológico en Morelos y, sin lugar a dudas, el CICATA Morelos podrá detonar soluciones tecnológicas y mejorar la oferta que se realiza en esta materia en el Estado. Bienvenida a esta inauguración que se llevará a cabo el 16 de diciembre próximo.